hola maestros mi nombre es carla calderón quiero compartir esta actividad de búsqueda con ustedes la cual pueden usar durante sus clases virtuales les ayudará a conocer más a sus estudiantes a romper el hielo o como un pequeño descanso hay dos formas en las que voy a compartir esta actividad así que asegúrense de quedarse hasta el final del vídeo comencemos con la primera la ruleta cuando estés en tu clase virtual puedes compartir tu pantalla y girar la ruleta pienso que esto despertará el interés de tus estudiantes porque aquí no le gusta girar la ruleta por si acaso también tengo esta actividad en inglés tienes la opción de cerrar o quitar esta opción de la ruleta yo la voy a cerrar si gustas cambiar el orden puedes darle clic en chafo en caso que quieras cambiar el sonido ya que a veces nos puede aburrir el mismo sonido dale clic en customize y aquí te saldrá la opción de diferentes sonidos también puedes cambiar el tiempo que gira la ruleta la segunda opción es usar google slide y presentarla a sus estudiantes compartiendo su pantalla he puesto el enlace a ambas actividades en la descripción de este vídeo pero por favor recuerden que si usan la opción de google slide creen una copia en caso que no sepan cómo crear una copia dejen y les muestro cómo hacerlo van a ir a file create a copy entire presentation yo pienso que en español sería archivo crear una copia de toda la presentación la razón que tienen que crear una copia es para que puedan borrar la página que no quieran y así pueden hacer cambios espero les guste esta actividad y no se olviden de por favor regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima